Luego del trágico incendio que mató a cientos de brasileños en una discoteca este año, las autoridades ya tomaron cartas en el asunto. En una conferencia de prensa, la justicia brasileña dio a conocer un informe condenatorio sobre el incendio del club nocturno que mató a 241 personas en la ciudad de Santa María a principios de este año y que involucra a 35 civiles en este caso, de los cuales 16 serían condenados por asesinato. Según las autoridades, los dueños de la discoteca serían los principales culpables de esta tragedia que podrían pasar el resto de sus vidas tras las rejas. Dos músicos y dos bomberos también están en esta lista, acusados por negligencia en uno de los peores accidentes de la historia de Brasil.